Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Tribunal Superior Administrativo, en donde varias embasadoras están emitiendo un recurso de amparo en contra del ProConsumidor. De inmediato conversamos con los abogados del ProConsumidor. Sí, sí, están aquí. Están los representantes de los legales de esas embasadoras de gas. Aclarar que no ha sido uno. El licenciado Joaquín Zapata. Joaquín Zapata. Sí, correcto. Que no ha sido una multada, sino que una ha recurrido. Pero ya hay otras ferreterías que han pagado las multas. Ok, el nombre suyo es. Félix Pujol. Ambos. De ProConsumidor. Díganos, ¿de qué se trata? Bueno, estamos aquí en virtud de una medida cautelar que han solicitado por imposición de sanciones administrativas, tanto el tema del GLP como el tema del denominado ácido del diablo. Entonces, en virtud de las sanciones administrativas, han recurrido aquí para suspender las medidas que ha tomado ProConsumidor. ¿Y qué se espera por esta audiencia? Bueno, una audiencia de procedimiento, como decía el colega. Entonces, vamos a ver qué plantean ellos para fundamentar la suspensión de las medidas cautelar. Bueno, a nuestro entender, nosotros actuamos en virtud de las facultades que nos establece la ley 358-05, o sea que la directora ejecutiva ha actuado en el pleno ejercicio de sus facultades, y tenemos la facultad o la potestad para sancionar, porque ha habido una conducta ilícita desde el punto de vista del comercio. Hoy es una audiencia de procedimiento. Vamos a pedir una comunicación. Se supone que hay una comunicación recíproca de documentos. En donde las partes van a presentar, ya ProConsumidor lo hizo, tener conocimiento de los documentos en que fundamentamos nuestras sanciones administrativas a las diferentes asociaciones, a las diferentes entidades de expendio de gas. En ese sentido, hoy probablemente se suspenda a los fines de que las partes se pongan en auto de verificar y sustentar los alegatos que cada una de ellas agrinan. Los abogados de ProConsumidor establecen que la medida cautelar presentada por varias embasadoras que buscan suspender la suspensión que hace ProConsumidor a estas por engañar a los consumidores no tienen fundamentos legales para el siglo XXI. José Torres.